Ya llegó la supermovida, aquí está, trayéndonos un ritmo con Janet y todas sus estrellas, juntos vamos a bailar ¿Por qué aún siento tus labios besándome? ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome? Si tú no estás aquí, estás lejos de mí ¿Por qué aún siento tu voz llamándome? ¿Por qué aún siento tus manos tocar mi piel? ¿Por qué yo te extraño tanto? Dime por qué, quiero saber si tú también sientes lo mismo que ayer ¿Por qué no vuelves a sufrir? Basta ya mi amor, no seas así Que en mi corazón no puede más sufrir Basta ya mi amor, quiero sonreír y volver a tu lado Basta ya mi amor, no seas así De mi corazón no puede más sufrir Basta ya mi amor, quiero sonreír y volver a tu lado No me dejes así Basta ya mi amor, quiero sonreír y volver a tu lado Basta ya mi amor, quiero sonreír y volver a tu lado